Mi querido Jorge, pues antes de que acaben las vacaciones, ¿por qué no leerles a nuestros jóvenes? Te vas a atormentar a los pobres chavos, ya van a acabar las vacaciones. Es como a las seis de la tarde de domingo, no hice la tarea, mañana hay clases. Eso es lo que debemos erradicar definitivamente. No, 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 si eso me atormentó a mí los fines de semana. Yo fui feliz viernes, sábado, domingo antes de las seis de la tarde. A ver, Jorge, aquí te traigo un libro muy lindo de una editorial amiga nuestra de Círculo Editorial Azteca que se llama El Naranjo, coeditamos juntos este libro hace algunos años. Es un libro juvenil, ella trae la lluvia. Pues ya sabes que con estas lluvias torrenciales dije, este es el libro perfecto, vamos a hablar de él. Es un libro juvenil a partir de los 12 años y nos habla de muchas cosas interesantes como el de la tolerancia ante personas diferentes y tal. Y te voy a decir de qué se trata. Hombre, que hoy no surge, porque tienen que hacer la de a chaleco que toleres todo, no. Me tienen que tolerar como yo tengo que tolerar. Está aquí de reciprocidad, es de ida y vuelta la tolerancia. Es una historia muy bonita, están en una isla y de repente llega un barquito con migrantes y justo desafortunadamente en el mismo periodo se empiezan a ir los peces de la isla y pues las personas oriundas de la isla piensan que las personas visitantes trajeron como la mala suerte y alejaron a los pescaditos de la zona. Entonces, y él es un niño que se hace amigo de una de las chicas que llegó migrante y pues él la defiende ante todos los demás niños. Es una historia muy linda que nos habla de esta apertura y que no a veces porque coincida un mal momento con otra cosa, le echemos la culpa a estas personas. No, por el momento tú eres la culpable de todo y esas cosas. Así es, entonces es un libro como real, aunque está lleno de ficción. Muy bien, ella trae la lluvia. Y es de una escritora que se llama Marta Riva Palacio, es multipremiada y ella se dedica justo a este público juvenil que es el más difícil de todos, mi querido. Ahí está el código QR para que se queden con una de estas obras y con todo gusto. Si quiere quedarse con nuestros libros, nada más escane el código QR, saque la tablet o el celular, el equipo hace todo solo. Gracias a Liberias Gandhi por el apoyo que nos dan permanentemente. Gracias Sofi. Gracias a ti, Jorge. Que tengas un espléndido día. Seguro disfrutando, ¿eh? Gracias a ti, Jorge.